Hemos venido platicando en el programa sobre la falla Plateros-Mizcuac, esta falla geológica que fue encontrada hace unas semanas por especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y pues esto ocurrió al estar buscando las razones de los micro sismos que se han registrado en la Ciudad de México en últimas fechas. Entonces, quizás desde hace más tiempo, pero últimamente han llamado más la atención. Y vamos a platicar un poco más al respecto con el doctor Pedro Vera Sánchez, ingeniero geólogo, jefe del Departamento de Posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESEA, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues, ¿qué tanto sabemos y a partir de lo que sabemos, qué tanto podemos deducir respecto de la peligrosidad de esta falla, Plateros-Mizcuac, doctor? Bueno, sabemos que hay actividad sísmica en la zona, en toda la ciudad, de hecho, con estos sismos de baja intensidad, también localizados y distribuidos en general en la parte centro. Sabemos que esta actividad está presente y que está asociada al movimiento de bloques y de fallas locales en general. En cuanto al riesgo que representan, pues, tiene mucho que ver con la proximidad que se tenga al foco, al epicentro en este caso, pero también depende mucho del tipo de construcción, de la calidad de la construcción, de la antigüedad de la misma y de las condiciones en las que se encuentre la infraestructura subterránea. O sea, es cierto que existe el fenómeno natural, desde luego, y que está asociado a la presencia de este tipo de estructuras. Pero, así como culparla 100%, culpar a los sismos 100% de los daños que se están presentando, pues, recuerden que también tenemos un problema de hundimiento regional en la Ciudad de México. Entonces, es parte de una de las variables que están jugando. ¿Están asociados los micro sismos con la falla? Bueno, hasta donde se tiene conocimiento, sí. De hecho, faltan algunos detalles más sobre la información que seguramente se están trabajando también. Aquí mismo estamos trabajando en alguna distribución de los sismos y de la relación que mantiene con las estructuras ya conocidas. Pero también con las que puede haber alrededor de la ciudad. Es importante también mencionar que sí, efectivamente, tienen relación, pero también hay algunos otros fenómenos que se encuentran actuando. ¿Esta falla tiene la posibilidad de crecer? ¿Es algo que se pudiera predecir? No, no es algo que se pueda predecir en algún momento, pero sin embargo, es un hecho también que desconocemos sus dimensiones. Lo que se ha publicado es su proyección en superficie. Ahora, pues, considero que también falta verificar algunas otras cuestiones, como el tipo exacto de la falla, conocer algo más de información sobre su geometría, su distribución en el suelo, y desde luego también el tiempo que ha tenido actividad y de qué tipo ha sido esta también. ¿La falla pudiera tener origen volcánico? Bueno, pues, vivimos dentro del eje neovolcánico. Esta franja de actividad intensa que tiene alrededor de 800 kilómetros de largo y aproximadamente unos 300 de ancho, que pues obviamente está saturada de actividad volcánica, tanto antigua como reciente. Es difícil descartarlo, sin embargo, se necesitarían muchas más evidencias o pruebas para esto, puesto que no solo es la actividad sísmica la que tiene relación con la actividad volcánica. Tendrían que considerarse algunas otras variables y requerirían de un estudio más particular y más detallado. ¿Qué tipo de estudios se requiere para tener información relevante sobre lo que representa esta falla? Bueno, primero, es importante conocer los daños que se están presentando, el tipo de daños en específico, asociarles un origen también, hacer una clasificación de estos, la distribución que tiene, y lo comento porque, como ya mencionaba, hay algunos otros fenómenos asociados, concretamente el de subsidencia en la Ciudad de México y que genera deformación regional en el terreno. Bueno, tenemos asociado a esto estructuras también subterráneas o la presencia de relieve antiguo que estaba cubierto por los sedimentos del agua y que ahora, como producto de la desecación del agua, pues han estado emergiendo, llamémosle así, afectando las estructuras que ahora tenemos en superficie. También esto trae como consecuencia que se dañe la infraestructura subterránea, llamemos drenaje, agua potable, principalmente, que entonces empezamos a ver problemas en el abasto del agua potable y en cuanto a la parte del drenaje, pues a eso no le prestamos como mucha atención, porque mientras funcione nuestra instalación no hay problema. Sin embargo, si está dañado, estas aguas residuales se van a distribuir en el subsuelo, van a encontrar camino. Recuerden que en el sitio en donde tenemos la actividad ahorita localizada, se encuentra, de hecho, el río Miscuac, que está contenido, encofrado en una tubería también, y que no sería raro pensar en que esta estructura en la que se contuvo el río, pues también está parcialmente emergiendo con este proceso de hundimiento regional y que, bueno, hay que tener mucho cuidado si parte de los daños que vemos son inducidos por esta deformación del terreno, por los daños que pueda presentar la infraestructura hidráulica o directamente por la actividad de los sismos. Creo que aquí es muy importante poder hacer esta diferenciación en los daños que ya se observan para saber si efectivamente tienen relación directa con los sismos. El caso del río Miscuac, ¿cuántos años tiene que se entubó? ¿Hay el dato? Pues en los 60's, más o menos, en la década de los 60's fue que tuvo lugar esta obra. Ya, y no sé si el tema del drenaje del tubo, bueno, el tubo en el que se ha contenido, pudiera estudiarse como un factor potencial de la existencia de esta falla. Debería, debería. Yo creo que es importante también, primero, identificar todos los elementos involucrados, todas estas variables, ver qué papel están jugando en este efecto final que vemos de daños a las estructuras. Digo, la actividad sísmica no estaría relacionada directamente o de forma exclusiva con los daños a las estructuras, pero sí empezar a diferenciar para conocer de la magnitud real del impacto. Con esto no estoy minimizando los daños que se hubieran podido generar, al contrario, para que puedan tener una mejor atención e inclusive se puedan tomar las medidas pertinentes, es necesario hacer esta diferenciación de los daños. Ya, ¿el que infraestructura importante de la ciudad atraviese por encima de esta falla debiera ser motivo de preocupación? Bueno, hay que estar siempre alertas, hay que estar pendientes de los daños, de hacer un monitoreo frecuente de lo que pueda existir, ya como daños propios del proceso constructivo, en el caso de las obras que ya se tengan, y también hacer estudios previos para cualquier otra obra que se vaya a desarrollar. En caso de que estos estuvieran presentes, tiene que hacerse un monitoreo, hacer un seguimiento para ver que efectivamente no sean amplificados por la actividad de los sismos, y también si hubiese daños o algún otro factor que intervenga, hacer un seguimiento de los mismos. Digo, en el caso de los daños a la infraestructura hidráulica, por ejemplo, pues esto si se atienden eventualmente, pues este crecimiento de los daños va a ir disminuyendo, desde luego. Entonces, este seguimiento se vuelve importante. Se ha hablado, doctor, de otras posibles causas, se ha hablado de la existencia en esa zona de minas de arena que fueron explotadas, se ha hablado de la extracción de agua, ¿pudieran estar estas entre las razones? Bueno, hay que recordar, sí, efectivamente, todo el poniente del Valle de México se vio afectado por el proceso de minado de materiales pétreos. No se conoce la distribución de todas las obras, pues algunas son muy antiguas, algunas en diferentes niveles también de explotación, es decir, distintas profundidades, pero no llegan a la profundidad a la cual se han registrado los sismos, el origen de los sismos, ¿no? Sí, que son... Tampoco la extracción de agua, tampoco alcanza esas profundidades. Entonces, pues están entre el 1 y los 5 kilómetros, más o menos, 4 kilómetros de profundidad. En ese intervalo de profundidad, pues no se tiene actividad humana, ¿no? En cuanto a obras se trata y pues por la extracción de agua, aunque sí hay pozos perforados por ahí del kilómetro, un poquito más, no necesariamente están relacionados con esto porque implicaría un proceso todavía más complejo, toda vez que tenemos ahí una distribución de materiales diferente. Bueno, me quedo con que tienen que hacerse más estudios para saber exactamente el origen de esta falla y poder determinar qué tanto riesgo representa para la población de la zona y para la infraestructura. Sí, pues es importante conocer estos detalles porque de eso va a depender todas las medidas posteriores que se puedan tomar. Ya. Por último, en su estudio, los expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM manifestaron sorpresas, así lo dicen, del descubrimiento de esta falla. Cuando usted lee o escucha esto, ¿qué piensa? Bueno, han estado haciendo un seguimiento detallado de la actividad sísmica, entonces sí sería importante de considerar, digo, los sismos en general son producto de la fricción entre estos bloques mayores que tenemos en el subsuelo, así que pues sismos tenemos en todo el Valle de México cuando hablamos de sismos locales y más o menos en el mismo intervalo de profundidades, pues los asociamos siempre a fallas, el mismo sismológico lo reporta también así, a fallas locales. Entonces, creo que aquí lo relevante es que se esté poniendo una traza en superficie. Digo, hay que hacer siempre trabajo de mayor profundidad. Lo han estado haciendo, supongo, y continúan con los estudios, pero sí es importante dar seguimiento a estos trabajos y realizarlos todavía con mayor detalle. Ahora sí, por último, ¿los microsismos son un fenómeno nuevo o estamos apenas fijándonos en él? No, no son nuevos, ha existido, digo, desde que se tienen reportes ya por parte del sismológico y que se han encargado de documentar, pues día con día, la actividad de microsismos, llamémosle así, pues, locales, pues ha sido constante. Ahora, pues, llama más la atención, primero, porque tenemos una mayor cantidad de estructuras, de infraestructura, de población involucrada y porque también tenemos una difusión mayor de la información. También es importante mencionar que día con día la parte instrumental se vuelve más detallada y precisa, entonces se registran eventos que antes no se tenían. Entiendo. Pues, doctor, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, el doctor Pedro Sánchez, ingeniero geólogo, jefe del departamento de posgrado de la ESEA del Instituto.